Santa Marta, casi finales de agosto ya, de julio, perdón, reino de España, telares colgados blancos, por boda y bautizo. Había pensado en tirar de la 7.62, por repetir aquella escena de la ermita, de aquel de la viga, pero me ha dicho mi amigo Alberto que lo iban a celebrar un día y después, no se acordara, así que no se va a ser por joder, vamos a ir haciendo cosas, aupa, siempre aupa.